A tratar los amigos de Puro Motor, ya estamos con David, él es el experto en la marca Isuzu. David, directo a lo que venimos el día de hoy. Agradecemos el tiempo que dedicas a esto, sabemos que estás ocupado y nos brindas tu tiempo para darnos información acerca de estos camiones. Ante todo, Jorge, buenas tardes y agradecerte a ti y a Puro Motor por la disponibilidad y por la visita que estás realizando aquí a las instalaciones de Autoniza en la avenida Manziche 1023, concesionario de camiones Isuzu. David, coméntame, ¿cuál es el vehículo más vendido que tienen ustedes? Bueno, dentro de toda la gama de camiones Isuzu, el camión más vendido es en la serie NPR, como es el caso de este modelo, que es el NPR de 5 toneladas. ¿Es el más comercial? Es el más comercial, el más vendido. El que más se utilizan para diferentes funciones, ¿cuál es la funciones que más se utiliza? Así es, este camión es ideal para todo tipo de trabajo, exclusivamente para nuestros clientes de la parte Sierra Liberteña, donde colocan una baranda de madera y transportan todo lo que es el tema de papas, abarrotes, realizan sus diversas cosechas de diversos productos, para abastecer los diversos mercados, tanto de acá de la provincia de Entrujío y a nivel nacional. Hablando un poco de zonas, ¿qué zonas están ustedes presentes como que puedan atender clientes? En realidad, nosotros estamos a nivel nacional, pero estamos atendiendo directamente todo el departamento de La Libertad. Estamos ya también con tienda en Ancash, específicamente en la ciudad de Chimbote. Estamos en la parte sur, en Ayacucho, y lógicamente en el departamento de Lima, en el Callao. Dime, estos camiones de la marca Isuzu, ¿cuánto puedes...? Me dijiste que te cargas 5 toneladas, ¿no? Y en volumen, ¿es algo más o solamente...? Claro, lógicamente hay clientes que a veces no llevan tanto lo que es el peso, pero sí llevan volumen. Hablamos de los clientes que llevan colchones, los famosos tanques de agua, o también los productos estos descartables, o en su defecto papel higiénico, ¿no? Que utilizan pues bastante... Esto se puede utilizar para también transporte de mudanza, carga... Mudanza, carga, para el tema ferretero, para el tema de combustible... Tiene varias aplicaciones. Es una buena opción para emprender un negocio. Así es, correcto. ¿Y de cuánto estamos hablando en inversión de estos camiones? Bueno, este camión está con un precio de 37.900 dólares. ¿37.900 dólares? Sí. Es para el NPR 5 toneladas, año modelo 2025. Ya. Otro detalle a consultar es las especificaciones de motor, potencia, qué consumo tiene... Claro que sí. Pasemos por acá. Voy a mostrarles la parte del motor. Y ya luego vamos a hablar también de una campaña especial que tenemos específicamente para este modelo. Para poder rebatir la cabina es muy fácil. Solamente en tres pasos. Eso es para darle ya mantenimiento en el caso que se tenga que hacer algún mantenimiento a eso, ¿no? Así es, para su respectivo mantenimiento. Ya. Acá como ustedes pueden ver... Están viendo lo que es el motor, que viene con un motor de cuatro cilindros, específicamente con una cilindrada de 5.193 centímetros cúbicos. Ya. Aquí tenemos lo más importante del camión, que es la computadora, ¿no? Es prácticamente el cerebro, ¿no? Del funcionamiento del camión. Nuestro camión ya viene con una válvula de geometría variable. Ah, la famosa válvula de geometría variable. Sí, la... Escuchaba mucho esta válvula de geometría variable. Así es, así es. Esa es la que divide un poco a la potencia, si no me equivoco. Lo que cuida el tema de la contaminación, del medio ambiente, ¿no? Para la norma de emisión de gases. Entonces, al lado derecho o al lado izquierdo, está lo que es el turbodiesel, intercooler. También el turbo, ¿no? Sí, que le da más fuerza, ¿no? Para nuestra potencia. Están juntos con la válvula de geometría variable. Sí, están juntos, ¿no? Juntos y ahí está. Por eso que lo relacionaba con el tema de la potencia que está, va pegado a un turbo. Así es. Algo no tan lejos estaba. Así es. Acá, como ves, también tiene una caja de transmisión, ¿no? Que es una muy buena caja. Es una caja grande. Y es una caja de 6 velocidades más retroceso. Ok, ¿estamos hablando de un camión con tecnología japonesa? No, el camión es 100% japonés. Es 100% japonés, ¿no? Y como vuelvo a repetir, con una caja de 6 velocidades más retroceso. Adicionalmente a esto, nuestro camión es con norma de emisión Euro 4. Es importante porque no necesita uria. Necesita uria para su funcionamiento. Así es. Porque acá todavía en el Perú no estamos, no tenemos un buen combustible. Al menos para nuestros clientes de la parte sierra, ¿no? Tendrían problemas con el tema de los inyectores. Todavía están con un combustible de... Norma de emisión Euro 4. Euro 4. Hablamos de diésel. Diésel, así es. Netamente diésel. ¿Hay un camión gasolinero? ¿Me crea la duda? No, solamente todos diésel. No, todos son diésel. Bueno, amigos, en este caso de Isuzu todos es diésel, ya saben. Bueno, siempre es bueno consultar para tener más idea y conocimiento. Esta parte ya es la parte del chasis reforzado. Viene perforado como para que tenga mayor resistencia, ¿verdad? Sí, mayor estabilidad. Hay estabilidad también. Cosas que necesita. ¿Cuánto es el largo carrozable de esta unidad? Este camión está llegando sobre los 6 metros 300, más o menos. 6 metros 300, como que para una gran... ¿Cómo le llaman ustedes? Para un largo carrozable. Un largo carrozable, pero la estructura puede ser de madera, puede ser frigorífico también, puede ser metal. Ya le van dando la aplicación ahí, la carrocería. Este es el ancho para la estabilidad. Buen ancho, su llanta a repuesto tiene doble rodada también, ¿no? Así es, llantas duales en la parte de atrás. Cuéntanos un poquito más, tú que eres el experto. Yo ligeramente voy aprendiendo temas de camiones. A ver, nuestro camión, como ustedes pueden ver, y ya Jorge ha estado comentando, tiene un muy buen largo carrozable, nuestro camión Isuzu. Si ustedes ven también en la parte de acá, hablamos del tema de la cabina. Ya al momento de rebatirla, es de muy fácil también maniobrabilidad. Si deseas, podemos mostrar la parte interior. Sí, esta parte de lo que es suspensión y lo que los muelles... Tiene en lo que es, en el tema de la suspensión, las hojas de muelle, ¿no? Para darle un mejor tema de amortiguación, ¿no? A nuestro camión. Esto está reforzado para soportar la carga de las 5 toneladas que habíamos comentado. Así es. Y tiene un chasis, pues, ¿no? De acero netamente japonés, ¿no? Y aquí vemos... Y las perforaciones que tiene es para darle mayor flexibilidad para los caminos que son un poco... De estabilidad, sí, para que puedan, este... No tiendan a arquearse, dicen, ¿no? Así es. Por eso tiene bastantes lo que son perforaciones de huecos, ¿no? Caja, cardán, corona... La corona, la corona, ¿no? La corona, que es una corona también grande, ideal también como para el tema de nuestro camión de 5 toneladas. 5 toneladas es bastante para poder llevar cosas, ¿no? Así es, correcto. Es un montón útil. ¿Me querías comentar acerca del interior, me decías, David? Sí, podemos pasar. Y ahora vemos el interior. ¿Por el otro lado o por acá? Sí, por el otro lado, está bien. Y yo subo por acá. Amigos, conociendo un poquito el camión Isuzu NPR. Por acá tiene su snorkel, lo que le da el tema del filtro de aire, para ventilación del motor. Nuestro camión cuenta con una cabina muy amplia. Es una cabina de muy buena visibilidad, como ustedes pueden ver, pueden apreciar. También cuenta con un tablero de muy fácil lectura. Donde marcan, pues, en los principales dispositivos o las principales luces, cosas que son de muy fácil lectura. Nuestro camión NPR, ahora ya cuenta con lo que es el sistema de lunas eléctricas. Va mejorando en el tema de equipamiento práctico para el usuario, ¿no? Antes era todo manual. Sí, tanto para el piloto y el copiloto. Y el copiloto también maneja independientemente el tema de lunas eléctricas, ¿no? Vamos a bordo de la cabina, amigos. Acá pueden apreciar la cabina. Y cuenta con su cierre centralizado. El timón es un timón regulable. Tanto que se puede regular en altura y profundidad. ¿No? Tiene toda esa maniobrabilidad. Y se adecua, pues, al tipo de manejo que el cliente requiera, ¿no? Personas altas van sin problema conduciendo. Sí. Tiene muy buena altura el techo de la cabina. Viene con sus dobles tapazoles. El tema de la guantera. Ahí están. El tema de la guantera. No. Viene con... Que es de cortesía lo que estamos dando. La radiopantalla táctil. Más el tema de la cámara de retroceso. Que se puede visualizar. Cosa que es muy útil por seguridad también, ¿no? Para los ocupantes. Y más que todo, por el conductor. No tener ningún obstáculo. Ni chocar. Y evitar algún accidente. Hay un objeto menor o persona que se atraviese durante el retroceso. Porque con la carga ya no se ve nada. Con la carrocería, más que todo, ya no puedes... Ya no puedes ver nada. Con la carrocería ya... Visibilidad, ¿no? Así es. Ahí está nuestro camión. Viene con su encendedor. Viene con el tema de sus posavasos. Tiene un cargador de entrada de energía. Son pequeños aditamientos que van... O accesorios o gadgets que van mejorando la... Digamos que el trabajo, ¿no? Porque este es un vehículo de trabajo, ¿no? A pedir que sea una camioneta. Es un vehículo de trabajo, pero tiene sus detalles que te ayudan a tener, pues... Horas de trabajo más llevaderas, ¿no? Así es, correcto. Una pantalla multimedia. Además, este... Bueno, el espacio yo lo creo que es apropiado, ¿no? Sí. Es ideal, ¿no? Ahora, no sé, este... Si deseas que te comente sobre el tema de nuestra campaña que tenemos para este mes de noviembre. Bueno, coméntame todos los que tengan que comunicarme. Esa es la idea. Sí, justamente, nuestro camión, el NPR 5 toneladas, año modelo 2025, como manifesté en un comienzo, su precio es de 37.900 dólares. Pero por este mes de noviembre, exclusivamente para todos nuestros clientes que nos están viendo a través de Puro Motor, estamos con un precio especial que está quedando hasta el 30 de este mes en 35.990 dólares. O sea, es tiempo de asegurar tu vehículo. ¿Pueden llamarte a qué número? Claro, me pueden comunicarse conmigo al 938-1062-60, ¿no? Donde les brindaré toda la información, tanto en características de la unidad y apoyarlos también con el tema del financiamiento. Si alguien de alguna otra ciudad que no ha destruido te puede llamar y te dice, este... David, estoy interesado en el camión que nos has mostrado, ¿cómo procederías con ellos? Igual, se pueden contactar conmigo, ¿no? Conmigo al número que les he comentado, que es el 938-1062-60 y gustoso de poder atenderlo, ¿no? Así es. ¿Y la entrega sería aquí en Trujillo? Si un cliente de repente se encuentra en otra ciudad del país, es más, el camión se lo entregamos en la puerta de su domicilio del cliente. Ah, interesante todos esos detalles. Si es un cliente de Chiclayo, no sé, de Cajamarca, de Chimbote, le dejamos en el mismo lugar. Sí, porque nuestra audiencia a veces está en Trujillo, pero también tenemos espectadores que nos ven de otras ciudades, ¿no? Y como tú has sido testigo de eso también. Claro. Otras ciudades nos han contactado y te han preguntado, amigo, ve el video y estoy interesado en el camión. Cuéntanos más detalles de esta unidad o ya pasamos a una siguiente unidad. Si gustas, pasamos a otro modelo que también me gustaría mostrarles para que lo puedan ver. Bueno, vamos. Vamos. Vamos conociendo más detalles acerca de otro vehículo de la marca Isuzu. Estamos con los camiones Isuzu del día de hoy, ya cerrando el día aquí en Trujillo. ¡Gracias!